Delicada, delicadísima situación en Ucrania. El gobierno de los Estados Unidos ordenó a su personal diplomático en el país europeo desalojar y está preparando toda la logística necesaria para repatear a sus funcionarios desde Kiev, y además le recomendó a todos sus ciudadanos abandonar Ucrania en los medios comerciales disponibles u otro tipo de transporte. La medida fue tomada por Washington luego de que el secretario de Estado, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, no llegarán a ningún acuerdo sobre la desescalada militar ni sobre el posible ingreso de Ucrania a la OTAN. Por ahora, la Unión Europea ni los miembros de la OTAN han tomado una decisión en ese sentido y Kiev considera que la reacción norteamericana es desmedida. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que espera que no haya un ataque, pero que si es el caso, su organización está lista para responder por medio de sanciones económicas y financieras masivas. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores británica, encabezada por Liz Truss, ha dicho que la estrategia de Moscú pasa por colocar un presidente aliado en Kiev y que el Reino Unido continuará su política de desmantelamiento de cualquier estructura oligárquica y política que pueda estar trabajando para desestabilizar Ucrania o ayudar a los invasores. La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa no se hizo esperar y en un comunicado en su cuenta de Twitter expresó que sus homólogos británicos están desinformando, lo que según Moscú es una prueba de que los países de la OTAN encabezados por anglosajones son quienes están aumentando las tensiones en torno a Ucrania y además le pidió a la Cancillería Británica que tenga una actitud proactiva y deje de difundir tonterías. Y es que el Reino Unido no solo dijo que Rusia tiene la intención de poner un mandatario prorruso en Ucrania, sino que además dio nombres como el del ex parlamentario Yevgeny Murayev, quien a su vez pidió a los políticos pro-occidentales y pro-rusos dejar de dividir al país. Entretanto, el viceprimer ministro británico Dominic Raab afirmó que habrá consecuencias muy graves si Rusia intenta invadir, pero también se instala un régimen títer en Kiev. La verdad es que la tensión está llegando a sus máximos y en Ucrania y en los aliados de Estados Unidos hay temor y hay incertidumbre porque la última vez que Washington evacuó a sus diplomáticos y les pidió salir a sus ciudadanos de un país fue cuando los talibanes o los talibán dieron un golpe de estado en Afganistán y también porque parece que en la Casa Blanca no hay un interés real en dar la pelea por los países amigos y que sus alianzas son simplemente circunstanciales. Estados Unidos no toma decisiones al azar y si está determinado en sacar a su gente en Kiev es porque la información de su inteligencia es que la invasión rusa en Ucrania dejó de ser una posibilidad para convertirse en prácticamente una realidad.